La semana del Latin Grammy 2019, y bueno, pues no podría faltar la belleza, la belleza femenina, bueno, hay muchísima gente aquí. Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en este año de los Latin Grammys? Pues muy contenta de poder estar aquí, nunca sabes si el próximo año vas a poder regresar, entonces es una experiencia increíble y pues aprovechando cada momento. ¿Tu participación? ¿Vas a estar aquí? ¿Cómo está? Cuéntanos lo que estás haciendo en esta semana, porque es una semana muy bonita, pero muy cansada a la misma vez, ¿verdad? Sí, sí, bueno, ahorita pues aprovechando para venir hoy a la entrevista, voy en la noche a lo de Person of the Year, que este año es Juanes, entonces pues muy contenta de poder ser parte también y de estar aquí, y ya mañana pues son los Latin Grammys, entonces muy contenta promocionando mi último disco que acaba de salir, se llama Fastly in Life y el último sencillo se llama Ashes to Ashes. Carla, tú, yo creo que tú, bueno, tú naciste dentro de todo este mundo, platícanos cómo fue crecer, con padres famosos, ¿cómo fue este, pues hasta niñez? Pues al final yo creo que es algo que creces en una casa donde hay mucha creatividad, y al final del día pues lo que yo hago, lo que mi papá hace, pues son cosas muy diferentes, pero sí te inspira de una manera y te enseña, viene desde mis abuelos, a mi abuelito le encantaba siempre estar tocando la guitarra, y él fue la primera persona que me enseñó a tocar, a cantar, siempre nos ponía a todos los primos a cantar, y él fue como el que trajo esta música a la familia, entonces todo viene como desde ahí también. Y te surgió, te surgió, a ti te surgió el canto en inglés, en todo, platícanos cómo tú decides, bueno, dices, esto es lo mío, aparte de lo que ya venías experimentando con tu abuelo. Bueno, yo empecé primero cantando en clases de canto, y poco a poco me fui metiendo un poquito como en todo lo que era escribir, composición, y me fue gustando más y más cada vez, y al final escribía todos los días, era como una parte de mí para poder sacar como que todo lo que yo sentía, lo que yo pensaba, y realmente expresarme, porque nunca fui una persona muy, que hablaba mucho, era como un vida más, y a través de la música encontré como esta manera de realmente poder decir pues todas estas cosas que sentía, y hacer que la gente pues sintiera un poquito de lo que yo quería que sintieran, y bueno, en inglés, porque yo crecí en Estados Unidos escribiendo en inglés, entonces hay muchas veces que quiero decir algo, y hay veces que sale como palabras en inglés, porque son palabras a lo mejor que yo traía en ese momento, y es muy chistoso, porque sí me ha tocado ver que dependiendo el estilo, cuando escribo en español siempre me sale un estilo diferente que cuando escribo en inglés, son estilos, pues yo creo que de las influencias que traía desde chiquita, la música que escuchaba en español y la de inglés. Yo creo que eras muy reservada, muy tímida, muy shy se puede decir, pero ¿alguna vez te sentiste sola? Bueno, sola, a lo mejor en el colegio, cosas así, pero en mi casa la verdad es que siempre era una casa muy divertida, entonces eso ayuda, ¿no? Porque creces con mucha creatividad desde chiquita en todo tu alrededor, y en la escuela sí era como más tímida, como a veces no me gustaba hablar con mucha gente, o a lo mejor yo era muy diferente que ellos, pues a lo mejor a mí no me interesaban muchas cosas que a los demás sí, ¿no? A mí me gustaba la música, me gustaba pues todo este mundo artístico, creativo, de la gente que tenía mucho que expresar, y pues poco a poco ya cuando estás más grande, pues vas encontrando la gente parecida a ti, yo creo que cuando estás más chiquito, pues es más difícil a lo mejor encontrar este tipo de gente. Y platícame, platícame, platícame más bien, este, ¿cómo es la mujer, la femenina, dentro del mundo en inglés al mundo en español? Bueno, yo creo que también a lo mejor tiene que ver con las palabras que usas, pero sí he notado que cuando canto en inglés son canciones como muy de empoderamiento a mí, como de sentirme mejor, de estar como mucho de eso, y cuando canto en inglés es como de libertad, o sea, tiene mucho que ver los dos como mano a mano, pero al mismo tiempo son diferentes. Bueno, pues te deseamos todo lo mejor en las redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar para que conozcan un poquito más de ti? Bueno, pues los invito a que me chequen en Instagram, es carlamariooficial, y bueno, Facebook también, en todo, sí, es más fácil. Vamos a seguirnos nosotros acá divirtiéndonos en esta semana de los Latin Grammy, que es una semana llena de la crema y nata de la música latina, y, pero sobre todo, mucha diversión, así que yo me despido, yo soy Shai Gutiérrez, para los botijones de la farándula. No se te olvide suscribirte al canal, y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, y síguenos, a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.